Soy David Hernández, estoy en noveno semestre de Ingeniería en Desarrollo Sustentable en Campus Santa Fe. Yo soy Lorenza Miranda, igual voy en noveno semestre de Ingeniería en Desarrollo Sustentable en Campus Santa Fe. Bueno, a mí me gusta mucho la naturaleza y me gustan mucho los animales. Y bueno, siento que de aquí nació la conexión a que también me guste mucho la agricultura. Y bueno, es por esta razón que me gusta mucho la agricultura que quise empezar este emprendimiento. A mí igual me encanta la naturaleza, desde que soy chiquita me gusta mucho ir y estar en contacto con los ecosistemas, los animales y todo eso. Y pues sí, eso es lo que me apasiona y igual todo lo que tenga que ver con temas de impacto social. Nosotros justamente estudiando Ingeniería en Desarrollo Sustentable, pues nos centramos mucho de los problemas sociales y ambientales que hay. Entonces, pues algo que, bueno, por lo menos a mí como que me incomodaba mucho era saber que los sistemas productivos que se usaban para la comida que llegaba a mi mesa, pues venían de fuentes que eran sustentables y además que pues había mucha explotación y muchos problemas sociales detrás de esa comida. Entonces, pues de ahí surgió un poco como la idea de querer tener un impacto. Y bueno, luego a través del Hub de Emprendimiento Social fue como pudimos pues empezar con esta idea y llevarla a cabo. Lo que hacemos es básicamente contactar productores locales, productores pequeños y como que platicando con ellos nos enteramos y tienen prácticas responsables con el medio ambiente. Bueno, responsables con el medio ambiente y socialmente también. Y bueno, ya hay un proceso de generación de confianza y luego nosotros somos distribuidores de productos agroecológicos y orgánicos. Y bueno, nosotros trabajamos bajo un modelo de comercio justo, le compramos directamente a los productores y nosotros distribuimos igual directamente a los clientes a domicilio. Pues primero que nada nosotros le damos un precio justo al productor. Entonces, como normalmente se le paga, es pues a través del mercado. El mercado dicta los precios y bueno, por la cadena de valor que hay, pues normalmente nada más llega alrededor del 10% de lo que se paga al productor. Y nosotros al aportar esta cadena de valor podemos pagar un precio justo. Nuestros productores son los que definen el precio. Entonces, nosotros de esta manera podemos pagarles a ellos lo que necesitan, lo que en realidad vale su trabajo. Pero al mismo tiempo poder dar un precio a nuestros consumidores que lo puedan pagar, ¿no? Entonces, bueno, de ahí como que se ha ido generando un poco, poco a poco impacto dentro de la comunidad. Y bueno, ya hemos conseguido generar un empleo dentro de la zona de Xochimilco. Y pues poco a poco, mientras esto vaya creciendo, va a tener más impacto. Y bueno, o sea, aparte del impacto social que tenemos, nosotros trabajamos con productores que tengan sistemas regenerativos en agricultura. Entonces, también ahí estamos impactando indirectamente a los ecosistemas. La verdad es que yo creo que como cualquier emprendimiento, empezó de boca en boca entre amigos y familiares. Y pues ha ido creciendo poco a poco. Ya hemos logrado tener una base de clientes frecuentes. Más o menos a la semana tenemos entre 13 y 20 pedidos, dependiendo de cuánta demanda haya. Y bueno, hasta el mes pasado, si no me equivoco, teníamos aproximadamente 230 pedidos en un rango de cinco meses, seis meses. Y habíamos generado ventas de 76 mil pesos. Y entonces sí ha habido un crecimiento lento. En parte por el impacto que tuvo la pandemia, pero vamos creciendo poco a poco. El empleo que se había generado fue, por así decirlo, indirecto. Fue uno de los productores, tuvo que contratar a alguien que le ayudara para poder surtir todos nuestros pedidos. Y próximamente ya nosotros vamos a contratar a una persona dentro de Xochimilco para tener más presencia, ¿no? Porque nosotros no somos de Xochimilco. Entonces sí necesitamos tener una persona que esté encargada en sitio. Y sí, aparte de estos dos empleos, por así decirlo, que se están generando, también es importante mencionar que actualmente trabajamos con ocho productores. Este, algunos de queso, otros de hortalizas y uno, este, hay otro de, se dedica a productos de maíz, como tortillas y este tipo de cosas. Y bueno, gracias a nuestros ingresos han tenido, pues, ingresos económicos, este, que antes no tenían y que por esos productos no se les pagaba el precio real, ¿no? Que a ellos les costaba. Yo creo que como que lo más importante es creértela, ¿no? O sea, creer que no importa qué tan chiquitos, el impacto que puedes tener, en realidad puedes tener un impacto a nada más como que quedarte en tu casa y decir, yo no puedo cambiar nada, entonces mejor no hago nada, ¿no? Entonces creo que muchas veces, pues, eso nos hace falta, por más que conocemos los problemas que hay, pues, no sabemos por dónde ir, entonces no hacemos nada. Entonces creo que eso es algo que hace falta y además creo que, pues, la perseverancia, ¿no? Porque obviamente muchas veces el camino no es fácil. Nosotros hemos tenido, pues, puntos muy bajos, puntos muy altos, pero, pues, siempre ser constante y tener en mente cuál es el objetivo que quieres, pues, como que ayuda a saber que sí lo puedes hacer y llegar, pues, a donde quieras. En general, a todas las personas nos falta mucho escuchar a los demás porque, bueno, a mí me pasó cuando empecé en todo este tema del emprendimiento social, este, yo con mi experiencia dentro de mi burbuja veía problemas que tal vez no existían o que eran consecuencia de algún problema más grande. Y, bueno, todo el crecimiento que hemos tenido y, bueno, todo el crecimiento que hemos tenido y el aprendizaje fue gracias a escuchar a los demás. Y, bueno, siento que es algo súper, súper importante en general como sociedad que aprendamos a escuchar y a entender las necesidades de las demás personas para aprender cómo se puede ayudar de la manera más efectiva. Y, bueno, todo el crecimiento que hemos tenido y, bueno, todo el crecimiento que hemos tenido.